En otro cuadro ven los tiempos, que en el fondo es lo más importante. Nos vamos a Miami, una Miami muy muy asustada por la llegada del huracán Milton. Sergio Pichicaco es periodista y conductor de programas en Miami de radio y televisión, pero es de caseros, así que es argentino. Sergio, bienvenido, Pablo Dugan te saluda, ¿cómo andás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes por acá. Te puedo decir buenas tardes porque en estos momentos no está lloviendo. Pero aquí estamos preparándonos para agarrar los coletazos de Milton, que parece que nos viene a visitar el día de mañana. La recomendación de irse de Miami es para qué zonas, qué lugares tienen que evacuar. Ok, vamos a ponernos un poquito en orden. El huracán está entrando, viene de la península de Yucatán, de México, y está entrando hacia la Florida por el Golfo de México. O sea que le va a tocar todo lo que es la costa oeste del estado de la Florida. Va a entrar, si es que todos los modelos apuntan a que va a entrar casi el ojo del huracán por la ciudad de Tampa, que son unas 260 millas, 300 millas de aquí de la ciudad de Miami. Más arriba. Y bastante más al norte, digamos, de la ciudad de Miami. Nosotros somos el sur-sur de la Florida. Esto estaría entrando casi, te diría, por la parte central de la Florida. Y las evacuaciones, en estos momentos, el gobernador de Santi, que es el gobernador de la Florida, está instando a que las evacuaciones sean hacia el norte, o sea, hacia la ciudad de Tallahassee, o sea, si se puede, hasta el estado de Georgia, que sería un estado más arriba, más al norte de donde nosotros estamos. Porque hacia el sur están congestionadas todas las rutas, la I-75, que es la ruta principal que nos lleva hacia esos lugares, están congestionadas. Y ya para hacer, hoy estaban hablando que para hacer 5 millas, se toman 5 millas, estaban digamos hablando de como unos 100 kilómetros. Pero, Sergio, si vos dices Miami, solo podés ir hacia el norte, digamos, porque para el sur no tienes al agua. Pero las evacuaciones son para la zona central de la Florida, no de Miami. O sea, vos estás en Miami y te quedás ahí, no pasa nada. Los que estamos en Miami, nos quedamos en Miami porque vamos a recibir solamente una tormenta tropical, o eso es lo que hay ahora, un aviso de tormenta tropical por aquí. No es el problema ahí. O sea, más al norte, ya si estás, por ejemplo, si estás en los parques de Disney o de Universal en Orlando, ahí sí vas a tener problemas porque el huracán, a pesar de que no es costa, Orlando, está en el centro, sí va a pasar por ahí también. Y hay muchos avisos de tornado que es la peor parte, digamos, no solamente del huracán. Entonces, sí hay orden de evacuación para todo lo que es la costa oeste del centro de la Florida, o sea, Tampas, Arasota, toda esa zona, están evacuando obligatoriamente. Sergio. Estuve escuchando. Sí, sí. No, ¿qué sabe de la selección que tiene que despegar mañana de Miami hacia Venezuela? Bueno, la selección va a estar viajando en dos vuelos aparentemente, y va a estar viajando a las dos de la tarde hora de Miami, tres de la tarde hora de Buenos Aires, y aquí el aeropuerto internacional de Miami está abierto, o sea, no hay problemas. Ellos no van a tener problemas de salir para llegar a horario, vamos a estar un poquito apretados, pero va a estar saliendo aparentemente en un vuelo charter a las dos de la tarde aquí de la ciudad de Miami. Bueno, clarísimo. Sergio, gracias que sea lo mejor, ¿eh? Muchas gracias por contarnos esto. Bueno, como siempre, decimos aquí lo mismo cada vez que se acerque un huracán, siempre preparándonos para lo peor, pero esperando lo mejor. Tal cual. Así que muchas gracias. Abrazo, gracias, ¿eh? Gracias. No, a ustedes. Un abrazo. Bueno, Sergio, Pichicaco desde Miami. Por suerte, para la ciudad de Miami no va a ser grave, pero para las ciudades que están en el centro de la península de la Florida puede ser muy, muy complicado. Y si tenías entradas para Disney, bueno, estás complicadísimo. Hasta Mickey Mouse se toma el palo. Sí, no queda nadie. Vamos. Dale, dale, dale. Pablo Dugan en Radio 10. Valvoline, The Original Motor Oil. Fuimos los primeros en crear el lubricante para motores de autos de carrera.